La reacción y las valoraciones de Adriana Salvatierra frente a la sentencia contra Janine Áñez sobre el caso denominado caso golpe de estado 2, donde sentenciaron a Janine Áñez a 10 años de cárcel. Esta es la valoración de Adriana Salvatierra, la expresidenta de la Cámara de Senadores, quien por sucesión constitucional tendría que haber asumido la presidencia si no hubiera presentado su renuncia al cargo. Escuchemos y luego continuamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estoy feliz. Un abrazo cordial a su audiencia y a quienes acompañan la transmisión de Radio Herbol. Bien, hay una sentencia a la señora Janine Áñez, expresidenta de Bolivia, por 10 años debido a un caso denominado golpe de estado 2. La sentencia es por incumplimiento de deberes, incumplimiento de la constitución y las leyes. ¿Qué opinión tienes sobre este tema, Adriana? Bueno, es una parte importante, una de las caras de la justicia que necesitamos como instrumento establecer para garantizar la recuperación de la memoria, la establecimiento de la verdad. Y creo que es un avance importante que abre las puertas también a otras investigaciones que son demandadas por víctimas de vulneraciones de derechos humanos, de masacres cometidas también en Sencata, en Sacaba, y también, por supuesto, el establecimiento de la verdad sobre un componente importante tanto en la policía como en las fuerzas armadas, de los niveles de participación de determinadas personas en la interrupción de un gobierno democrático. Entonces, es una cara importante, es una parte importante, un proceso mucho más profundo de investigación que se debe llevar a cabo. Ahora, en esto, Adriana, los abogados, algunos juristas, dicen que este caso no debió dividirse en dos. Es decir, debió ser un solo juicio el de responsabilidades al llevarse a cabo en el Congreso Nacional y no dos juicios. Y ponen como ejemplo el caso de Luis García Mesa, que fue juzgado en un juicio de responsabilidades también por la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que ocurrió un día antes de que los militares tomaran el poder en el año 1980. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Primero, que es una confesión de parte respecto al carácter del gobierno de Yanine Áñez, la forma en la que asumió Yanine Áñez. Es comparar a Yanine Áñez con una dictadura. Y eso es una confesión de partes importantes por parte de determinados actores. Y segundo, que de todas maneras, más allá de la comparación y de las similitudes que puedan encontrar entre Yanine Áñez y García Mesa respecto a la vulneración de derechos humanos y de la ilegalidad con la cual asumió el poder, cabe destacar que nosotros hoy estamos regidos por una nueva constitución política del Estado que establece determinados procedimientos que precisamente fueron objeto de investigación de la justicia para determinar los dos tipos penales sobre los cuales ella fue sentenciada, que son incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución y las leyes. Entonces, resume en que la señora Yanine Áñez, conociendo los procedimientos constitucionales que prevé nuestra tarta magna como mecanismo de resolución de las crisis políticas, pues a conocerlos decidió accionar de forma distinta y es accionar de forma distinta, derivó en la interrupción de un periodo constitucional y en la transgresión de las normativas. Bueno, usted estuvo, era protagonista en esos momentos, en noviembre, 10, 11, 12 de noviembre de lo que ocurrió en nuestro país con la ascensión al gobierno, a la presidencia de la señora Áñez. Entonces, ¿usted tiene algún concepto, alguna idea de lo que pasó en ese momento? ¿Usted opina que fue un golpe de Estado? ¿Usted puede sostener que fue un golpe de Estado? Claro que fue un golpe de Estado, y fue un golpe de Estado con las características clásicas del mismo, tomando en cuenta la participación de las fuerzas armadas y policiales como mecanismos de represión del Estado, deliberando y tomando decisiones políticas y facilitando la interrupción de un mando constitucional. Hay quienes dicen que la protesta ciudadana le da un baño de legitimidad a las acciones de la señora Yanine Áñez, pero esa protesta ciudadana, por muy legítima que sea, tiene dos rostros. Uno, cualquier persona puede pronunciarse al respecto, pero el pronunciamiento, la protesta, no puede desde ningún punto de vista convertirse en un mecanismo de vulneración de derechos ajenos, como fue lo que sucedió con los domicilios y los familiares de múltiples militantes del movimiento del socialismo, Patricia Arce en Cochabamba, Víctor Borda, César Navarro en Potosí, el gobernador de Oruro, el gobernador de Chupusaca, en Santa Cruz, también los domicilios tanto de nuestros familiares como de otras autoridades, y por supuesto el otro elemento que sin lugar a dudas da también una observación sobre esto es la participación de las fuerzas militares en facilitar el ascenso de Yanine Áñez. Yanine Áñez, el día 11 de noviembre, fue trasladada en vehículos policiales, en aeronaves militares, peor todavía, incluso esto fue declarado por los propios funcionarios de las cámaras, donde indicaban que fuerzas policiales desalojaron a los trabajadores de la Asamblea Legislativa e instalaron junto a las fuerzas militares y otras fuerzas cívicas cercos para impedir ingresar a la Asamblea Legislativa de los parlamentarios. Y eso no es un dato menor, porque es el Parlamento precisamente el escenario de solución de las crisis políticas e institucionales que vive nuestro país. Adriana, ¿usted cree que esta sentencia lava la imagen o pretende lavar la imagen de Evo Morales, como señalan algunos críticos? No, esta sentencia lo que hace es establecer un nivel de responsabilidad en la participación de determinados hechos. Evo Morales se vio obligado a renunciar luego de que le quemaron la casa a su hermana. ¿Por qué tratan con tanta indolencia la situación personal y política que enfrentó Evo Morales? ¿Por qué no le dicen al país que saquearon su casa el mismo domingo en la noche? ¿Destruyeron su domicilio en Cochabamba? ¿Por qué no le dicen al país que libraron el mismo domingo una orden de aprehensión ilegal contra Evo Morales sin tener una sola denuncia? ¿Por qué no le dicen que para forzar la renuncia de Víctor Borda fueron capaces de ir a quemar su casa y secuestrar y abusar físicamente de su hermano, obligándolo a renunciar? ¿Por qué no le dicen al país que cercaron mi domicilio, el domicilio de Gabriela Montaño, de Susana Rivero, destruyeron el domicilio del gobernador de Potosí, de Cochabamba, del gobernador de Chugisaca, perdón, y nos vienen a hacer creer que todos estos hechos fueron casuales? ¿Cuándo aquí existe una organización sistemática de la violencia para interrumpir el periodo constitucional? ¿Qué cara se le va a lavar a Evo Morales? ¿Qué responsabilidad Evo Morales tiene sobre el secuestro del hermano de Víctor Borda? ¿Qué responsabilidad tiene Evo Morales sobre el incendio de la casa de su hermana? ¿Del que nadie quiere hablar porque pretenden destruir la figura de Evo Morales? ¿Cómo se hicieron con él? Todo eso se hicieron con sus familiares, con nuestros compañeros del partido, niveles de violencia extremos con el fin de hacerse el poder para diez días después corromperse. Esa es la nota que queda del gobierno de facto y de la forma que asumió el gobierno de facto Yanine Áñez, que fue un golpe de Estado. Adriana, estamos en un país polarizado. ¿Cómo cree que usted que se pueden solucionar todos estos conflictos que estamos viviendo aquí en Bolivia? Con la justicia, con la verdad. Con la justicia, con la verdad. Con la justicia para que se determine la realidad, que se determine la verdad de los acontecimientos, que esa verdad construya una memoria histórica. Carlos Mesa renunció y nadie le quemó la casa. Carlos Mesa renunció y nadie le secuestró a sus familiares. Gonzalo Sánchez de los Agas, cuando renunció, nadie le quemó la casa. Nadie secuestró a sus familiares. Y sin embargo, para forzarme a renunciar, Morelia fueron capaces de intervenir en su domicilio, en el domicilio de sus familias. Y eso no es democrático. Y eso debe darnos un aprendizaje también de las formas en las cuales nosotros concebimos la democracia para que responda a las diferencias políticas. Y la polarización no debe convertirse en un argumento para construir y legitimar una escalada de violencia que vulnere los derechos humanos. Entonces, en un país polarizado, creo que es importante el establecimiento de la verdad, el construir una memoria histórica de los acontecimientos y el garantizar la justicia para las víctimas. Es el paso más importante que viene después de ver obtenido este histórico fallo. Ahora, Adriana, y esta es la última pregunta. ¿Usted cree que debe haber juicio de responsabilidades contra Janine Áñez por los hechos de Sencati Sacaba o juicio ordinario por esos mismos hechos? Esa es la justicia la que determina aquello. La verdad es que yo puedo tener una apreciación individual, pero la apreciación que va a garantizar el cumplimiento del debido proceso, de la legítima defensa, está en manos de la justicia y a ellos les corresponde determinar. Lo que sí es que queda claro que, de acuerdo a los informes de los organismos internacionales, 37 personas fallecieron por la intervención de fuerzas militares y policiales autorizadas por decreto en el gobierno de Janine Áñez. Y esas personas merecen justicia. Esas personas merecen que el Estado asuma, independiente de todo, asuma la responsabilidad al respecto y sean esos crímenes sancionados para que nunca más se repiten, para que nunca más tengamos que la sangre de nuestros compatriotas janteños vuelva a ser derramada en nuestro país. Bien, Adriana, le agradezco mucho por estos minutitos con nuestra emisora, con la red Herbol, y seguro vamos a tener necesidad de conversar de estos temas más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo cordial y saludos. Saludos, José Luis, a usted, a su audiencia y hasta una próxima oportunidad. Bueno, creo que es el primero, uno de los hitos fundamentales para iniciar este proceso de establecimiento de la verdad, de recuperación, construcción de la memoria histórica y fundamentalmente para alcanzar la justicia para las víctimas de las masacres de Sencate y Sacaba. Creo que debe entenderse todo como un proceso que nos permitirá como país construir esa memoria histórica, aprender de estas lecciones históricas para hacia adelante. Y segundo, que se convierte también en un hito fundamental dentro de un proceso de investigación mucho más profundo que debe ser llevado adelante, que no solamente comprende, por supuesto, la forma en la que la señora Áñez asumió la presidencia del Estado, ilegal e inconstitucionalmente, sino también que nos debe llevar a investigaciones que establezcan el alcance real y la dimensión real de los acontecimientos de la vida. No olvidemos que entre los días 11 y 12 de noviembre, miembros de las Fuerzas Armadas articularon con los gobiernos de Ecuador, de Lenín Moreno, el gobierno de Mauricio Macri en Argentina, el traslado de materiales antidisturbios que presuntamente hubiera sido utilizado en las masacres de Sencati y Sacaba, y que esta dimensión y este carácter internacional también merece una investigación correspondiente. Entonces, empezamos a... Este juicio empieza fundamentalmente a establecer este proceso de memoria, verdad y justicia, pero al mismo tiempo el hilo de una investigación mucho más profunda. Adriana, en este caso, ¿no es cierto?, bueno, una vez ya conocido el dictamen precisamente realizado hace pocos días, muchas personas, especialmente del movimiento al socialismo, destacan que tal vez serían pocos años los que se le habrían dado a la exmandataria. En otro caso, también los abogados, en este caso el abogado de la señora Áñez, ha determinado que se va a realizar, ¿no es cierto?, es decir, va a solicitar la absolución porque para él no existiría la figura de golpe de Estado, ¿no?, se habría realizado tal vez, ella habría asumido constitucionalmente, ¿no es cierto?, la autoría, bueno, habría asumido la presidencia del país en ese momento. En todo caso no existiría. Ellos van a pedir precisamente a los abogados de la señora Áñez la absolución de esta determinación. ¿Qué criterio le merece en este caso? Bien, la verdad que no creo que tengamos que debatir una vez sea pronunciado el órgano judicial, debatir por más o menos años. Entiendo que, por supuesto, la gravedad de los acontecimientos merece otro tipo de valoraciones. Para mí lo más importante es el establecimiento de las responsabilidades penales sobre los acontecimientos de noviembre y sobre la afirmación de que la forma en la cual asumió Yanine Áñez fue totalmente apartada de la constitución, de las leyes y los reglamentos de la Asamblea Legislativa. Y que ese conjunto de acciones sistemáticas que ella realizó buscando un hemiciclo vacío, pidiéndole a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales el resguardo de los alrededores de la Asamblea Legislativa para que nadie que sea de la bancada del movimiento al socialismo ingrese hoy tengan una responsabilidad penal. Porque la señora Yanine Áñez, cuando es investigada por los delitos de incumplimiento de deberes y soluciones contrarias a la constitución y las leyes, se tiene que hacer primero, por supuesto, una investigación sobre si en ella existía la intención de cometer estos delitos, el dolo que le llaman en materia penal. Y cuando vemos las declaraciones de la propia senadora Yanine Áñez el 10 de noviembre, cuando indica a los medios de comunicación que ella debería asumir la presidencia del Estado, ella marca una ruta que efectivamente conocía, que era la consideración de las denuncias correspondientes, tanto de presidente del Estado como de vicepresidente, la toma de juramento de un nuevo presidente o presidenta dentro de la Asamblea Legislativa, y esos procedimientos la señora Yanine Áñez se los pasó por encima. Y no solamente se pasó por encima de aquellos, sino que hizo una interpretación, cero una interpretación de la norma totalmente alejada de los principios democráticos reflejados en el reglamento. Porque en un periodo constitucional donde el movimiento del socialismo tenía los dos tercios, naturalmente la presidencia de las cámaras correspondía al movimiento del socialismo. Y la señora Yanine Áñez no representaba el movimiento del socialismo, sino representaba una fuerza política que tenía apenas nueve de treinta y seis parlamentarios en el Senado. Entonces, el pleno conocimiento de los procedimientos constitucionales, la decisión de vulnerar los mismos y de hacerse de la presidencia del Estado inconstitucionalmente y también afianzarse en la presidencia del Estado por la violencia, son los hechos investigados y son los hechos sancionados y creo que se convierten en un quito para que nunca más en nuestro país se rompa de esta forma el orden de nuestra. Esas fueron las palabras de Adriana Salvatierra, quien dice que el juicio contra Yanine Áñez fue un proceso histórico para la democracia, según la ex senadora del movimiento al socialismo. Este proceso penal cumplió todos los procedimientos legales y jurídicos demostrando que se garantiza un debido proceso. Para la ex senadora del movimiento al socialismo Adriana Salvatierra, este proceso y la sentencia en contra de Yanine Áñez por el caso denominado golpe de Estado 2 se convertiría en un proceso histórico para la democracia del país. Este proceso judicial busca recuperar algo que en contextos de violación de derechos humanos es importante, recuperar la memoria, conocer la verdad y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas. Entonces se convierte en un proceso histórico para la democracia boliviana, aseguraba Adriana Salvatierra. Según la ex senadora del movimiento al socialismo, quien renunció a la presidencia de la Cámara de Senadores tras la dimisión de Evo Morales a la presidencia del país, este proceso penal cumplió todos los procedimientos legales y jurídicos, demostrando que se garantiza el debido proceso. Aseguró que la defensa de Janine Áñez presentó más de 50 recursos e incidentes que fueron atendidos por las autoridades judiciales. Es un proceso en el cual se ha garantizado el principio legal vigente del debido proceso. Se ha garantizado la atención de más de 50 recursos e incidentes presentados por la defensa de la señora Janine Áñez, manifestó Adriana Salvatierra. Resaltó que este proceso busca recuperar la memoria para conocer la verdad de lo ocurrido durante noviembre de 2019. La señora Janine Áñez, sabiendo que pertenecía a la bancada minoritaria, decidió tomar la presidencia del Estado en un simulacro de sesión cuando no le correspondía, afirmó Adriana Salvatierra. Manifestó que quedan pendientes otras investigaciones como los hechos ocurridos en Sencata el Alto y Sacaba en Cochabamba, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de un régimen de facto. Este proceso es importante porque es el centro de toda una construcción que se hizo de tomar el poder del Estado, vulnerar los derechos humanos y ejercer un conjunto de ilegalidades índico. Además, señaló que este proceso es observado y seguido por diferentes organismos internacionales como el alto comisionado de las Naciones Unidas, entre otros. ¿Qué opinan ustedes frente a las valoraciones de Adriana Salvatierra sobre la sentencia en contra de Yanine Áñez? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarme sus percepciones al respecto y si creen que en esta sentencia en contra de Yanine Áñez se hizo un seguimiento a un debido proceso y que garantizaron la atención a todas las demandas de Yanine Áñez. ¿Qué opinan ustedes frente a estas valoraciones? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.